hola pequeñas bienvenidas nuevamente a este canal la vida en rosa a continuación acompáñenme con este día igual hecho con productos de prichos voy a estar imitando un producto de una tienda gringa y lo hago con productos de prichos es el inicio de la temporada de las decoraciones de otoño así que acompáñame a verlo y lo que voy a ocupar para esta manualidad son estos cuadritos que yo ya previamente les quité el diseño ya tengo otro vídeo en donde te cuento cómo les quito el diseño los compré en prichos traían ya fuera un astronauta que fue mi caso yo compré el de los astronautas o una sirena así es que bueno les quite la imagen como suelo hacerlo con su habitel y ahora voy a lo primero que hago siempre cuando voy a pintar mdf así de esta tonalidad obscuro es fondearlos en blanco estoy haciendo el color calabaza con el que voy a pintar primero hice naranja el naranja lo hice combinando amarillo y rojo como todo el mundo saben y después lo empecé a oscurecer usando café para que me quedara este color calabaza pero me pasé de café entonces ahorita le estoy adicionando un poco de amarillo para tratar de llegar al color calabaza que quiero y si ustedes hacen mezcla de pinturas para generar sus propios tonos sus propias tonalidades yo personalmente he comprado un cuarto de los colores primarios rojo perdón rojo amarillo y azul y un litro de blanco y también un cuartito de negro y de ahí he estado haciendo mezclas y he generado gris he generado diversos tonos de azul en este caso el naranja y después del naranja el color calabaza el color café pues lo hice con una mezcla de que un poco de verde que ya tenía rojo azul y amarillo bueno un poco de todo y así pues ya me quedan y si ustedes hacen su mezcla por favor no vayan a ocupar negro para oscurecerla porque si se pasan ya no habrá remedio y además les va a quedar una tonalidad fea no calabaza sino fea por favor oscurezcan con color café como es fondo no tiene que ser perfecto pero si tiene que estar bien seco y a continuación voy a pintar una con este hermoso color calabaza y la otra con este hermoso color verde seco tengo aquí por otras dos porque voy a hacer varias versiones de este proyecto a continuación voy a encontrar aquí el centro con ayuda de una cinta métrica y voy a marcar con este geocer y con este marcador la palabra otoño en inglés que es por y de 20 centímetros así que el centro son y de ahí me voy para abajo antes de continuar con la decoración le voy a pegar aquí estas ya las tengo marcadas para que se sostengan por sí mismas estas eran de unos portarretratos que no utilicé pues así paraditos sino que los usen pues colgados y aquí ya las tenía previamente según yo marcadas o semi marcadas al menos para darme una idea en donde las iba a colocar y pues aquí ahorita de una vez las pego para que a la hora de colocar la calabacita que voy a poner en los siguientes casos pues enfrente quede bien y no nos salga no nos no la tengamos que aplastar para colocar estos a la hora de colocar los Y pues lo siguiente ya es pegarla. No vi que ya se me había acabado la barra de silicón caliente. Bueno, de silicón. Los mismos pliegues del suéter nos van a provocar que quede un poquito realzado. Ya que abajo me falta un poco de pegamento. Y listo. Le voy a poner unos adornitos con estas hojitas. Que son de material de manualidades. O de manualidades. Y listo. Y listo. Estos bonitos cuadros decorativos los voy a poner a la venta a través de mi grupo de Facebook Venta de Garage. Si no te has ido a unir, únete a él. Y a través de Facebook puedes contactarme. Tendrán un costo de 50 pesos. Y listo. Y listo. Y listo. Estos bonitos cuadros aún no tienen mi بنisa de développamento. Selectame la venta a través Genesis y con rappers. Vamos a aplicar un adornito. Ven y a veces usamos aquí. Muy bien. y 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 si tú te quedaste con las ganas de los bonitos floreros que estuvo sacando prichos con motivos del otoño aquí te muestro cómo hacer uno mira yo voy a estar utilizando este que es de waldos pero también puedes conseguir el frasquito o el florerito de tu preferencia le voy a estar poniendo con silicón caliente esta cuerda que es como de la citó y finalmente un par de hojitas de otoño y así ya quedará similar a los que estuvieron vendiendo en prichos y 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